Bienvenidos a este curso. La aprobación de la ley de contratos del sector público introduce en el ordenamiento español la última generación de directivas europeas sobre la materia. Obliga a ampliar la formación en esta materia, resultando trascendental en este sentido conocer correctamente el funcionamiento de los contratos de servicios, por ser uno de los contratos administrativos más utilizados. El curso aporta un estudio actualizado del contrato de servicios, basado en una amplísima recopilación y análisis doctrinal y jurisprudencial con el fin de obtener una formación teórica y práctica especializada y documentada en la práctica real. Consigue de este modo una formación de notable reflejo en el trabajo diario. En el curso se parte de análisis de las principales novedades de la ley 9 barra 2017 de 8 de noviembre de contratos del sector público, por lo que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014-23-UE y 2014-24-UE de 26 de febrero de 2014. Una vez sentadas esas bases, conoceremos en profundidad el contrato administrativo típico de servicios mediante el estudio en detalle de sus características y régimen jurídico propio. Todo ello a través del análisis normativo de los preceptos que le regulan, pero sobre todo a través de la delimitación que de sus fronteras han establecido la doctrina jurisprudencial, la doctrina consultiva de las juntas de contratación administrativas y las resoluciones de los tribunales administrativos propios de la contratación pública. Lograremos finalmente diferenciar el contrato de servicios del contrato de concesión de servicios, analizando así cuáles son los elementos decisivos de esta diferenciación e indicando aquellos otros que carecen de relevancia para esta determinación. Todo ello apoyado también en una abundante casuística jurisprudencial y consultiva. No podemos olvidarnos del estudio del nuevo régimen jurídico de la contratación pública electrónica, haciendo especial hincapié en analizar qué será obligatorio llevar a término en el procedimiento de contratación a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones electrónicas, y qué plazos de adaptación otorga la nueva norma a los poderes adjudicadores para el cumplimiento de estas nuevas obligaciones enfocadas a la contratación pública íntegramente electrónica. En definitiva, al finalizar el curso, el alumnado conocerá con detalle todas las peculiaridades y características del contrato de servicios. Este curso va dirigido a todos los grupos, cuerpos o escalas de cualquiera de las administraciones públicas y de sus organismos vinculados o dependientes, ya que para realizar el mismo no se requieren conocimientos expertos en materia de contratación, siendo una oportunidad muy buena de ampliar y afianzar conocimientos teóricos y prácticos para el día a día. ¡Os esperamos en el curso!